756 dividido por 9 7 es menos, por lo que siguiente 75 es no menos, por lo que 75 9, multiplicando por el número que más cerca 75, pero no más 9, multiplicando por 9, 81 es más 0, multiplicando por 8, 72, ok No es más 75, menos 72, 3 Next, 36 9, multiplicando por 5, 45 es más 4, 36 No es más Grader, ok Subtract Next There is not number, therefore finish it 0, therefore 756 dividido por 9 es aquí Será 50, Mormon No es más Pero No es más